¡No! 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 No he escuchado, pero mirad una cosa, mirad una cosa. Nosotros no vamos a hacer como ellos que ponen cordones sanitarios al Partido Socialista. Nosotros no vamos a poner cordones sanitarios. El señor Pedro Sánchez, que pacta con Torra, con Bildu, con Puigdemont, que llama fachas a los ciudadanos que llevan una bandera de España o que nos insulta a nosotros personalmente y nos dice que somos crispadores porque en Cataluña quitamos lazos, no puede pretender gobernar con ciudadanos. No he dudado las responsabilidades, el resultado ha sido muy malo. El Partido Popular está hoy vertebrando la oposición a Sánchez en toda España. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que vamos a hacer y a partir de este momento Pablo Casado es la única alternativa a un gobierno de Sánchez, sean cuales sean sus socios. La buena noticia es que las derechas, la derecha y la ultraderecha, no suman de ninguna de las maneras y que ahora está la pelota en el tejado del Partido Socialista para ver dónde quiere orientar las negociaciones para formar gobierno. Nosotros giramos la pregunta, yo creo que lo importante o creemos que lo importante no es tanto que hará Esquerra Republicana para con el PSOE o para con Pedro Sánchez, sino lo importante y lo interesante es que hará Pedro Sánchez o el PSOE para con Cataluña.